A pesar de los llamados de la autoridad estatal y aseveraciones sobre pagos y espacios laborales, este martes nuevamente egresados normalistas encabezan una marcha en Morelia. Como lo han efectuado en otras ocasiones, el punto de reunión fue en la zona de la calzada La Huerta, en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas. El itinerario indicado por los inconformes es avanzar por dicha calzada para seguir por la avenida Madero hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. Una vez en este punto, se desarrollará un mitin frente a la sede de Palacio de Gobierno, donde permanecerán por varios minutos hasta lograr respuestas a sus peticiones. Los inconformes son parte de las generaciones de normalistas egresados de 2015 y 2016, quienes acusan omisión de las autoridades estatales del ámbito educativo. La semana pasada en rueda de prensa acusaron que se les adeudaba pagos a 125 jóvenes y que en tanto no se les saldara los salarios por contratos temporales, las manifestaciones no cesarían en el Estado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.